Un saludo Es lo mejor del universo Contigo sé lo que es querer Pues en ti pienso todo el tiempo Acariciar toda tu piel Tratar tu cuerpo con mis besos Estar contigo es un placer Si vieras que bonito siento Tú eres mi lindo amanecer Un manantial en mi desierto Eres la mujer que yo más quiero Eres mi razón para vivir Eres lo más lindo que yo tengo Quiero estar contigo y ser feliz Sé que nuestro amor es muy sincero Solo yo lo puede destruir Tocar la seda de tu piel Estoy soñando te despierto chiquitita Tocar la seda de tu piel Estar contigo todo el tiempo Que sientas que te hago mujer Soy muy feliz cuando te tengo Estar contigo es un placer Estoy soñando te despierto Eres la mujer que yo más quiero Eres mi razón para vivir Eres lo más lindo que yo tengo Quiero estar contigo y ser feliz Sé que nuestro amor es muy sincero Solo yo lo puede destruir La única y la mejor Y saludos a mi tapias de Santa Cruz A toda la raza